La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial Doctor Luis Palau Muchos saludos mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y amén, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Hoy tengo el privilegio de presentarles a un hombre muy distinguido. Es el doctor Guillermo Dona María. Él nos va a tratar el tema El Consejero y la Medicina. El doctor Dona María tiene una carrera muy distinguida. Durante su pastorado de 10 años, obtuvo su doctorado en Medicina. Luego se especializó en Psiquiatría y en Teología. Luego viajó a los Estados Unidos, donde tomó unos cursos muy especiales y obtuvo su maestría en Adicciones. Además, el doctor Dona María ha viajado por todo el continente enseñando, educando, escribiendo y dictando clases. Es un verdadero honor que en este curso nos dé el tema El Consejero y la Medicina, el profesor doctor Guillermo Dona María. Con ustedes, el profesor Guillermo Dona María. Con la clase, El Consejero y la Medicina. El tema que vamos a hablar en esta oportunidad es acerca de El Consejero y la Medicina. Vamos a hablar acerca de ese campo de acción conjunto entre uno y otro. Como introducción, quiero decirle, recuerdo en mi propio caso como consejero, la consulta de una fiel creyente, una señora genuinamente espiritual, devota, que buscaba al Señor cada día. Esta señora testificaba con pasión de su fe, muy activa en servir a los demás. De pronto, de una manera progresiva, comienza a experimentar los síntomas de una depresión, que con el paso del tiempo la fue reduciendo. Y fue reduciendo la perspectiva de su vida de una manera muy notable, muy preocupante. Durante 10 años, 10 largos años, los líderes, los pastores de la congregación, hicieron todo lo que pudieron para ayudarla con los abundantes recursos de la fe. Moraron por ella, confiando en el poder restaurador de Jesucristo. La ungieron con aceite, la aconsejaron, la exhortaron, ayudaron a la familia, pero nada aconteció. 10 años. Después de 10 años, el estado depresivo era tan severo que esta mujer estaba totalmente postrada, prácticamente ya no se podía levantar de la cama, lo que le llevó a una consulta profesional. Era evidente que estaba padeciendo una depresión hipotiroidea cuando la tiroides, la glándula que tenemos debajo del cuello, que produce una hormona que se llama tiroxina, 10 años atrás, por alguna razón, dejó de trabajar y uno de los síntomas, además de síntomas en el físico, era una depresión emocional. Esta mujer, a menos que experimentara una sanidad divina, podía llevar la depresión por el resto de la vida. Se le prescribió la medicación correcta, en ese caso era hormona tiroidea, diariamente, y la depresión se le resolvió en un mes. Y en la medida en que tomara esa hormona, se le iba a resolver por el resto de la vida. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lucas capítulo 5 y versículos 31 y 32. Primer punto, el consejero y la medicina. En este punto vamos a tratar de entender cómo pueden conciliar o cómo pueden dialogar el campo de la consejería bíblica y el campo de la medicina. De esta manera estoy seguro que podremos crear un campo de colaboración y de trabajo complementario que permita al consejero pastoral y también al profesional de la salud beneficiarse de una manera mutua. ¿Para qué? Para la restauración de aquellas personas que están en búsqueda de ayuda. Quiero que entremos en un punto de conceptos generales. Estos conceptos que vamos a ver, de los cuales vamos a hablar, no siempre son claros en la mente de nuestra gente cristiana. En primer lugar, ¿qué es la medicina? La medicina es una ciencia humana definida como el arte y la ciencia del cuidado de la salud para aquellos que están enfermos. La psiquiatría, como una parte de la ciencia médica, es definida como una ciencia que estudia el origen, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales. Normalmente un psiquiatra, en la actualidad, tiene que ser médico en primer lugar. Eso le da la capacidad, la posibilidad de prescribir medicamentos. Y el psiquiatra, en la actualidad, trabaja en el campo del diagnóstico y del tratamiento de las formas más graves de enfermedad mental y emocional. La tercera de estas definiciones, hemos hablado de medicina, psiquiatría, la tercera de estas definiciones sencillas que quiero compartirles es, ¿qué es la psicología? Psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, tanto normales como anormales, es decir, estudia la salud normal, la anormalidad y los efectos o la expresión que esta anormalidad tienen en la conducta humana. Los psicólogos y los consejeros profesionales trabajan con las personas según su especialización, tanto en orientación como en tratamiento, ya sea en lo familiar. Hay consejeros y psicólogos que se especializan en niñez, en adolescencia, en la media vida, en adultez, en sexualidad. Hay otros que se especializan en adicciones a las drogas, al alcohol o en psicología judicial, todo lo que tiene que ver con la parte legal o con la parte educacional o con la parte de industria o la parte laboral. Indudablemente que la psicología es una ciencia comprometida con el humanismo, con lo mejor que el potencial humano puede dar. Pero ya vamos a ver cómo podemos entender esto que estoy diciendo. Estamos en definiciones. Déjeme hablarle de algunas características importantes que tiene la ciencia médica que a veces uno no lo piensa. Cómo ciencia humana, como toda ciencia, investiga el funcionamiento del ser humano en todo lo referente a la salud. También la medicina aplica procedimientos y recursos derivados de la investigación y la puesta en práctica de los mismos. Hace análisis, métodos diagnósticos, usa medicamentos, etc. Actúa de acuerdo a la legislación y reglamentaciones que se aplican a nivel de cada país. La medicina se maneja en base a ciertas reglas, ciertos reglamentos muy estrictos que se han reglamentado en cada país. No siempre la medicina contiene verdades como si fuera una ciencia perfecta, sino que como ciencia humana posee un conocimiento tentativo y posible en evolución y en revisión todo el tiempo. Por ejemplo, algunas verdades acerca del conocimiento de la genética. Hoy día todo lo que es genética está en un auge tremendo. Cosas que se afirmaban años atrás, 10, 15, 20 años atrás. Hoy día esas ideas médicas de 15, 20 años atrás han sido reemplazadas totalmente por un conocimiento nuevo, más preciso acerca del origen de las enfermedades. También la ciencia médica no pretende ni asegura el poder resolver todos los males y enfermedades humanas. Eso la ciencia no lo pretende. En muchos casos los recursos terapéuticos son totalmente ineficaces. No asegura tampoco que el médico, el psiquiatra, el psicólogo o el terapista familiar estén siempre correctos en sus diagnósticos, en sus tratamientos. En primer lugar son seres humanos, sujetos a errores, como así también depende de la capacitación de cada profesional. Ahí donde un profesional es honesto, servicial y competente, otro profesional es deshonesto e ineficiente. Pero uno no puede juzgar a toda la ciencia por la conducta del profesional. Como toda ciencia humana también es una ciencia mezclada. Es decir, donde muchas orientaciones, muchas ideas, muchos consejos pueden ser aplicados según el uso que el ser humano hace de sus recursos. Y dentro de lo que es el área de las definiciones, déjeme hablarle por último, antes de entrar a otro punto, acerca del desarrollo de la medicina. La medicina tiene un desarrollo a lo largo de toda la historia que es interesante conocer. En este sentido, un largo proceso a través de la historia ha llevado a la medicina desde prácticas curativas populares, mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás, hasta la complejidad de la medicina científica altamente tecnificada con que contamos en la actualidad. Por ejemplo, el mundo antiguo, del cercano oriente, contiene mucha información acerca de medicina, médicos y sus prácticas. Esto cientos y aún miles de años antes de Cristo. Era una profesión común combinar la profesión de médico y sacerdote. Era muy común. Una gran cantidad de sacerdotes, además de todo el trabajo que hacían, y estoy hablando en aquel tiempo de sacerdotes no cristianos, aún paganos, además de la parte de orientación espiritual y consejo a las personas, ejercitaban algunas herramientas médicas. Por ejemplo, es interesante que alrededor del año 1800 a.C., un famoso código de Hammurabi, esto es en Babilonia, contenía leyes y procedimientos que regulaban la práctica de la medicina. Muy interesante. Habiendo también una clara descripción de medicinas naturales, lo que hoy llamaríamos medicinas vegetales, que se usaban para diferentes problemas. También personas como los, una cultura como la cultura egipcia, los griegos, los romanos, hicieron grandes contribuciones al mundo de la medicina primitiva. Y a lo largo de la historia, cuanto más y más fue avanzando la historia, el conocimiento del cuerpo y de la mente humanos tomó también una dirección científica, sobre todo en los últimos 200 años. Esta dirección científica se empezó a usar para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades físicas, mentales, familiares y sociales. Déjeme hacerle un par de menciones más antes de terminar este punto. Aun cuando la verdadera ciencia no es un conocimiento perfecto, como ya lo he mencionado, sino un conocimiento tentativo e incompleto, sin embargo, es parte de la revelación de Dios para el ser humano. Tenemos la palabra como revelación especial, específica para nosotros, pero también la ciencia es parte de esa revelación general para el bien del hombre. Dice Proverbios 22.12, Dios vela por los ojos de la ciencia. El apóstol Pablo nos recuerda la importancia de examinarlo todo, retener lo bueno. Esto es en Primera Tesalonicense 5.21. ¿Cómo podemos tratar de entender esto y tratar de usar al mundo de la medicina y de las ciencias de la salud como una herramienta que puede ser usada correctamente? Ese es el objetivo de nuestro estudio. Por último, las ciencias de la salud en su desarrollo científico son relativamente modernas. Por ejemplo, la psicología, aun cuando tiene su origen en el pensamiento histórico y en las escuelas filosóficas a lo largo de la historia, sin embargo, como una especialidad dentro de la ciencia, tiene más o menos unos 100 años de formación. Déjenme entrar a un segundo punto que habla de la medicina y la Biblia. Vamos a tratar de acercarnos un poquito más a ver la relación que tiene el mundo de la medicina científica y la Biblia. En primer lugar, déjeme hablarle de la enfermedad y la salud. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la relación del ser humano con sus enfermedades y la salud es un tema de permanente mención a lo largo de toda la Biblia. Uno de los temas que se mencionan permanentemente es el tema de la salud o la enfermedad. Bajo la teocracia hebrea, esto es bajo el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento, la salud y la enfermedad estaban centradas en Jehová. El nombre Jehová, Rafa, que es uno de los nombres de Dios, indica a Dios como la fuente de toda vida y de toda salud para el ser humano. Éxodo 15, 26 dice, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Eleje el centro de la salud y la sanidad. La práctica de los métodos curativos en ese tiempo, en la cultura hebrea, estaba estrictamente ligado con la religión. Ustedes van a ver permanentemente las prácticas curativas ligadas con la función de los sacerdotes. Estaban en manos mayormente de los sacerdotes, que tenían una parte, como una parte de sus deberes, en proveer a las personas lo que hoy consideraríamos servicios médicos, tanto preventivos como curativos. Particularmente eran los responsables de proveer los sacerdotes procedimientos, sanciones, leyes, como así también diagnosticar enfermedades que podían afectar no solo a personas sino a toda la comunidad. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 3 y 14 habla de la lepra, una enfermedad con que se luchaba tanto en la antigüedad. Había en la Biblia una reglamentación, una cantidad de disposiciones respecto a la prevención y la ayuda al individuo con lepra. También los sacerdotes estaban encargados de administrar el consejo de Dios ante pecados y problemas personales o familiares. Y qué fantástica tarea, ustedes saben que muchas de las enfermedades aún físicas que tenemos surgen de problemas emocionales, familiares que tenemos. Por ejemplo, los sacerdotes podían aconsejar a una familia con problemas con un hijo rebelde, con un problema de incesto o abuso sexual de padres a hijos, por ejemplo, una violación, asesinato, robo, adulterio, eran temas comunes en los que el liderazgo religioso de aquel tiempo usaba como herramienta, como instrumento para ayudar a la gente. Generalmente estas prácticas de consejo y estas prácticas de ayuda a integrar a las personas estaban acompañadas de oración, de enseñanza de la ley, de enseñanza de la palabra y presentación de ofrendas por parte del ofensor a través del sacerdote. Ahora, cuando hablamos específicamente del tratamiento de enfermedades, notamos que la Biblia contiene poca información, muy poquita información, acerca del tratamiento específico de enfermedades, dado que en general la intervención sobrenatural de Dios sanaba y restauraba totalmente. Sin embargo, alguna mención se hace acerca de la costumbre de aplicar sal, productos vegetales, mirra, vino, aceite, masa de higos, cataplasmas y vendas en las heridas y en las llagas, conociéndose también cómo curar huesos fracturados. Los hebreos tal vez no entendían muchas de las dinámicas que hoy entendemos de cómo se suelda, por así decirlo, cómo se cura, cómo se restaura un hueso quebrado. Pero ellos sabían que si colocaban al hueso en su lugar y hacían un entablillado, una especie de venda como de yeso duro, el hueso en pocos meses se sanaba. Y ellos lo hacían como prácticas curativas. También las leyes sanitarias y alimentarias enseñadas en el Pentateuco, enseñadas directamente por Dios, eran de por sí herramientas útiles que reflejaban la sabiduría de Dios en ayudar a su pueblo a prevenir enfermedades y a mantener la salud. Ustedes saben que muchas de nuestras enfermedades dependen de la alimentación. En aquel tiempo es asombroso la sabiduría en el Pentateuco, sabiduría directamente revelada de Dios, de los labios de Dios, que hablaba de ciertos alimentos que podía comer el pueblo, ciertos alimentos que no debía comer. Para prevenir y mantener la salud. También la historia del pueblo de Israel contó con la valiosa presencia de líderes, reyes, sacerdotes, profetas, consejeros, sabios, capacitados, como Moisés, David, Salomón, que entre otras funciones enseñaban al pueblo el consejo de Dios, para que el pueblo de Dios viviera una vida sana y agradable a Dios. Cuanto más se puede prevenir un problema, mejor. Esta gente trabajaba en lo que es el área del consejo. Vemos muchas veces la mención de la sabiduría, particularmente de Salomón. Por ejemplo, el libro de Proverbios refleja la sabiduría justamente de Dios, expresada a través de la compilación que hizo el rey Salomón de una serie de proverbios que circulaban en el pueblo hebreo, que hablaban de la vida, la salud y de todo aspecto de la vida humana. Todavía el libro de Proverbios sigue siendo un libro fantástico para recibir el consejo de Dios. Como la misma introducción de Proverbios lo dicen, Proverbios 1, 2 y 3, es un libro para adquirir sabiduría, doctrina y el conocimiento para la vida que se encuentra en Dios mismo. Que debe reflejarse en la persona que aplica sus principios. Se debe reflejar en su vida emocional, en su vida familiar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muchas personas sufrían y padecían de serias enfermedades. A veces los cristianos de esta generación pensamos que toda esa gente era sanada y nadie tenía enfermedades. Muy por el contrario, la gente sufría lepra, era uno de los males terribles de aquel tiempo. Eran muy comunes enfermedades infecciosas en la piel, tumores, la esterilidad era un problema muy común, la muerte en el nacimiento era un problema muy común, ceguera, sordera, sobre todo por infecciones, intoxicaciones alimentarias, la epilepsia era un tema muy común. Problemas mentales, heridas de guerra, muchos fueron sanados y muchos otros murieron de las enfermedades que padecieron. Por ejemplo, el profeta Eliseo, según nos dice 2 Reyes 13-14, estaba enfermo de una dolencia que le llevó a la muerte. A él mismo, al mismo profeta Eliseo. En el Nuevo Testamento, el ministerio integral de Jesús con las personas consistió en predicar el Evangelio para que conozcan la salvación, enseñar el consejo de Dios, ministrar a las personas en sus necesidades, sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos y enfermos por la obra de Satanás. Esto nos habla en Mateo capítulo 9 y versículo 35. Pero déjeme decirle en la actualidad cuáles son algunas de las reacciones que más frecuentemente encontramos en la cristiandad actual frente a la medicina. Diversos criterios, ideas y déjeme decirle, muchos prejuicios se han levantado en la comunidad cristiana en contra de las ciencias de la salud. No en todos los cristianos, pero en un buen grupo de ellos que van desde el rechazo total de todo tipo de aplicación de recursos médicos, psicológicos, científicos, hasta la completa aceptación. Y en el medio hay un grupo de cristianos que pueden discernir con claridad qué usar, qué no usar, cómo pueden dialogar el mundo de la medicina y el mundo de la Biblia. Déjeme hablarle de algunas reacciones negativas que tienen muchos creyentes. Hay creyentes que piensan que la medicina es del mundo y es del diablo y no tiene que tener cabida en la iglesia cristiana. Ningún tipo de cabida en la iglesia cristiana. Que no hay necesidad de usar ningún recurso médico, ya que Jesús es el único médico divino, punto, y se acabó. Y no hay necesidad de usar ningún recurso científico, médico, humano, de ningún tipo. Muchos piensan que todo tipo de contacto con el mundo de la medicina es una negación de la fe. El que toma medicamentos es un adicto y no confía en el Señor Jesús para que le sane. Ese es un concepto bastante fuerte. La idea de que los antiguos hebreos y cristianos no usaban ningún recurso médico, confiando solo en la sanidad directa de Dios. Razón por la cual los cristianos no deben usar medicina. También se piensa, los médicos son humanos y se equivocan. Cosa que es verdad. Pero a veces se levanta un fuerte prejuicio en contra de esto. Es decir, no se debe ver a ningún médico. Otros piensan que la medicina actual es inhumana, materialista e ineficiente. O que los terapistas no pueden comprender ni ayudar a las personas porque eso es el rol del pastor. O también se piensa que los terapistas están más enfermos que sus pacientes. Cosa que en muchos casos es verdad. Pero uno no puede generalizar. Todos los terapistas están enfermos y uno no debe consultarlos. Los psiquiatras y los psicólogos no pueden comprender la conducta humana. Muchos líderes cristianos también compiten con el profesional, en estas áreas, con el profesional de la salud, compiten por el poder. Compiten por el rol. Compiten por la autoridad. Menospreciando muchas veces, aún desde el púlpito, el trabajo del profesional de la salud. Déjeme decirle que como una correcta orientación, debiéramos tener en cuenta que las ciencias de la salud forman una parte de las muchas ciencias del hombre en la tierra. Siendo una herramienta útil, aunque incompleta. Y tentativa en muchos casos. Pero una herramienta útil. Una medicina integral debe estar ligada estrechamente al ministerio de la iglesia local. La mayoría de los problemas de salud están en íntima relación con problemas espirituales. Por ejemplo, ¿qué cantidad de gente viene a nuestras iglesias con problemas familiares? Y lo que necesita muchas veces, no solo es una sanidad del físico, es una sanidad del alma. Somos una generación obsesionada con la salud física. Y a veces en el físico es el último lugar, la última área, donde se expresa un conflicto profundo. Y a veces trabajamos en los síntomas, pero no en las raíces. Una cantidad de problemas de estrés, enfermedades venéreas, embarazo, aborto, sida, nacimientos, muerte, problemas demoníacos, están en íntima relación con problemas espirituales. Alejar a las ciencias de la salud de la iglesia refleja una lamentable competencia, que solo arroja pérdidas y confusión en las personas más que ganancia. Aun cuando la medicina y la psicología están en condiciones de brindar un conocimiento científico del ser humano caído en pecado, y el ser humano enfermo en su condición humana, son parte de un conocimiento útil y necesario. Por ejemplo, saber que el estrés y la tensión nerviosa puede afectar seriamente a una persona, aún puede hacerle padecer de un infarto cardíaco, nos ayuda a comprender la necesidad de cuidado y control de su vida. Podemos encontrar cómo la ciencia y la Biblia pueden encontrar tanta cooperación. Es cierto que la medicina y la psicología actual están profundamente invadidas por conceptos orientalistas y en muchos casos ocultistas. Redescubiertos y usados en la actualidad por el movimiento de la nueva era, esto requiere discernimiento espiritual más que la negación del verdadero conocimiento científico, de tal manera que un cristiano no se introduzca en ninguna de esas prácticas. Pero una vez más, requiere discernimiento. El apóstol Pablo nos anima a desechar los argumentos de la falsa ciencia, no de la verdadera ciencia, según nos dice en 1 Timoteo 6.20. También estamos hablando de cómo tener una correcta orientación, cómo ubicarnos correctamente frente al mundo de la medicina y las ciencias de la salud. El conocimiento de la conducta humana a través de la ciencia actual puede aportar mucha ayuda en la comprensión de los problemas para resolverlos con herramientas bíblicas. Los problemas humanos son complejos de comprender, siendo ocasionados muchas veces por múltiples factores. Hay factores espirituales, hay factores psicológicos, hay factores químicos, hay factores genéticos que están influyendo y formando problemas en nuestra conducta. Luego vamos a entrar en esto. Esta es la razón por la cual hay mejores resultados en la medida en que se trabaja en equipo entre las ciencias de la salud y los ministros religiosos. Hay diferencia entre la ciencia y la persona que la practica. Es importante tener en cuenta. Aún cuando la ciencia puede aportar importantes verdades sobre un determinado problema, la aplicación de los principios puede ser errónea por parte del profesional que lo está aplicando. Eso no nos debe llevar a rechazar la ciencia. La personalidad del profesional puede hacer una importante diferencia. Ya que son seres humanos, hay algunos que son más agradables que otros. Hay creyentes que dicen, yo fui hace muchos años a un terapista y era un monstruo, era frío, era... Puede ser. No todos son así. Yo puedo ser muy cálido, puedo tocar a la persona, ser muy abierto, muy expansivo. Otros son más bien fríos, más reservados. También es importante ver la capacitación técnica que el profesional tiene. Mientras uno puede ser incompetente, otro es sumamente capaz en el diagnóstico y eficiente en el tratamiento de enfermedades, tanto físicas como mentales. Tampoco se deben esperar que los profesionales resuelvan mágicamente todos los problemas. Porque el profesional no cura, sino que puede movilizar herramientas para ayudar a la persona en la resolución de sus problemas. Debemos recordar también, antes de terminar este punto, que no ocupan el lugar de Dios, sino que son técnicos. Son técnicos. Y usan herramientas como cualquier otro técnico en el campo de la vida y la ciencia. Si además de ser una persona de ciencia, es un genuino cristiano, integrando de esta manera la fe y la ciencia, puede tener acceso a una ayuda integral y efectiva en los problemas de las personas. Y la última idea acerca de cómo tener una correcta orientación frente al mundo de la medicina y las ciencias de la salud, el pastor y el consejero bíblico pueden trabajar con el profesional médico en complementación y no en rivalidad y competencia. Particularmente la consejería cristiana es un extraordinario campo para este trabajo conjunto. Particularmente la consejería cristiana es un granito.